Oigan, ya por último, lamentablemente, este fin de semana falleció la compositora Amparo Rubín, tía de Erick Rubín. A lo mejor usted no sabía cuáles eran los temas importantes. Le quiero comentar, ella era como una segunda mamá para Erick Rubín. De hecho, la carrera de Erick no sería la misma si no hubiera estado la compositora, su tía Amparo. Ella compuso temas como Corro, Vuelo y Me Acelero, Mamá, ¿se acuerdan de la de Mamá? La de Mamá, te amo. Erick la consideraba una segunda madre, justamente, y este fin de semana toda la familia Alegarreta Rubín compartió emotivos mensajes. Tanto Erick, evidentemente, como Andrea Alegarreta la despidió también a través de Instagram, de redes sociales. Nina y Mía también compartieron, pues era su tía. Y pues ahí está Amparo Rubín, en paz, descanse. Y pues hasta aquí, estas notas de los espectáculos. No, 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 información tan agradable, murió mucha gente. Ya luego les comentaré otro actor también, pero norteamericano, se estrelló en su avioneta. Con sus hijas. Con sus hijas, sí, sus hijas de 10 y 12. No, terrible. Pero bueno, descansen en paz. Notas.